¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers Y sí, hace muchísimo tiempo que no hemos hecho un video de este tipo El caso es que el día de hoy vamos a compartir con ustedes un juego muy interesante en Fortnite Que hicimos con nuestros amigos Camilita XD, el Naval y también el Alucard Y hemos jugado nada más y nada menos que el Meme Minigames Así que sin más preámbulos, los dejo con el clip ¡Meme Well! ¡Meme Well! Mira trae ustedes, ¡El Pipe! Mentira, a ver... ¡Salten! ¡No! Adelante ¡Ganó la Cami! ¡Splip! 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 ¡Mira! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cami hasta arriba! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 No, Camila, no. Ahí, ahí corre. Cuye, 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 cuye. Mira, tienes aún haciendo para ahí decir... ¡Ahí voy! No, qué rato, Jairo, qué rato inmunda. Qué rato inmunda. ¡Uy, con chalo, Lore! ¡Uy! ¿Con qué tenías? ¡Con esta! ¡No! ¡Qué hijo de mi hijo! ¡Está fagado a tocar! ¡Oye! Vamos, vamos. No, ¿con qué salió el este, amarillo? ¡Uy, se salvó el... ¡Amarillo! ¡No hay! ¿Qué fue, Camila? ¿Cómo te va? ¡Pescado! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Pero nos quedan poca vida! ¡Veite! ¡Quince! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Y ganó la música! ¡Pero imposible! ¿Por qué tiene tanta vida? ¡Pero nos quedan... ¡Pero nos quedan poca! ¡Vamos, vamos! ¡Sala, Camila! ¡Hola, Camila! ¡Adiós, Camila! ¡Adiós, Camila! ¡Adiós, Salucar! ¡Adiós, Camila! ¡Adiós, Salucar! ¡Eh! Yo te empujé... ¡Adiós, Camila! ¡Adiós, Camila! ¡Maldito pescado ese! ¡Ah! ¡Te encantó! ¡Jajajajajaj! ¡Allá! ¡Ajá! ¡Pescado horrible! ¡Cólo que pescado horrible! ¡Chao! ¡Vuela, chao! ¡Vuela, chao! ¡Vuela, chao! ¡Chao, chao! ¡Le falta uno! ¡No quiero que me maten! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Chao, Camilo! ¡Chao, Camilo! ¡Chao, Camilo! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No, Camilo! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Hasta las una y diez! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No puedo hacer nada! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! ¡Pasó algo inusual! ¡Yo le tiré a la calle! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro espejo otra vez! ¡Un tiro espejo! ¡No mames! ¡Ataca! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Nada, mano! ¡Qué haces cojeros de porquería! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡Wantan! ¿Vieron eso? ¡Dos! ¡No, mano! ¡Y dos! ¡Camila! ¡CAMILA! ¡Camila hizo dos! ¡Camila hizo dos! ¡Camila hizo dos! ¡Camila hizo dos kills por uno! ¡No mames! ¡No! ¡No te la creo! ¡Camila se murió! ¡No! ¡Noooo! ¡Y gano la Camila! ¡No, Camila! ¡Ya, teto, teto! ¡Pero mándaselo a otro! ¡Mándaselo a otro, Jairo! ¡Deja de mandarle del mismo! ¡No, pero si él, la dirección me manda! ¡No soy yo! Mira, yo te lo mandé a ti Y ahora se lo manda a Lukar ¡A Lukar! ¡Ya, Camila! ¡No, pero si él, siempre me pasa lo mismo! ¡Ya! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta este juego, perro! ¡Que hemos tú y yo, perrito! ¡Puch! 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 Bueno, hasta ahí nos llegamos! Y bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado este clip de la sección gamers del día de hoy y recuerden que todo este fragmento está grabado directamente desde el stream de Jairo Grut, por lo que están cordialmente invitados a sintonizar en twitch.tv slash Jairo Grut, cuyo enlace se lo dejaré abajo en la descripción. Si te gustó, dele like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.